No me asuste el rival, aunque jugamos voy muy mal Si quiere brillar, lo vamos a quebrar Con el y gol, el gol Con el y gol, el gol Con el y gol, el gol Gol, 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 gol Bienvenidos a Corre, mi goles, gol Este programa deportivo donde entramos al análisis fino de todo lo que acontece en el panorama deportivo Voy a presentar a esta gran mesa de grandes periodistas Y para no ser menos que los menos Voy a presentar primero a los dos minovalios ¿Cómo están Fernanda? Hola Fernanda ¿Cómo están mis compañeros de programa? Los saludos a ustedes y antes que nada quiero dejar un mensajito Quiero saludar a vos Sí, a vos, a vos que yo otro día te crucé en Simón Bolívar y Rivera y no me saludaste y te hiciste el Gil Acordate que todavía me debes el choripán que te pagué en Melo cuando fuimos a cubrir Boston River con Cerro Largo Grave, Fernanda No seas de Gil Caliente, Fernanda ¿Te puedo decir algo si no me encajas una denuncia? Como quieras, dale Qué linda que sos cuando te enojas Qué linda que sos cuando te enojas Es mi marido me dice siempre Es buen calentador, molar Es muy lindo Y bueno, hay que... Donde pone el ojo pone el molar Escúcheme, vamos a presentar a este ardir de la palabra que es Damián Álvarez Garbón ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches, querido plantel, querido molar, querido Franklin, no el Benjamín, sino todo lo contrario Querida Fernanda, miembro Yo, si ustedes me permiten, a todos mis queridos amigos, quiero... Le voy a regalar un libro que he escrito recientemente sobre la experiencia... ¿Usted escribe un libro en uruguay en el mundial? No, en tres días Porque es un intelectual del fútbol Presento algunos aquí Es un intelectual del fútbol Presento algunos libros aquí y otros en la radio ¿Usted qué presenta? ¿Presenta denuncias? ¿Trucha? Yo presento libros Le voy a hacer una pregunta, ¿Usted lee Galeano? Por supuesto Es un intelectual, es un intelectual del fútbol Todos deberíamos leer un poco más a Galeano y un poco menos a esos otros autores que no sé los nombres pero que son uruguayos ¿Leyiste cuentos del fútbol de Valdámonos? ¡No le sí! Leí... ¡Qué desafío! Leí los cincuentos del fútbol de Valdámonos Por supuesto, leí los primeros cuentos Es un intelectual Bueno, en fin Me permiten, el libro se llama Yo lo vi por televisión, la celeste en Sudáfrica Es un pequeño testimonio de lo que viví con la celeste, celeste aunque nos cueste Grande y misteriosa como el cielo africano en el último mundial Acompañamos a la más linda de todas desde el living de casa como el uruguayo de a pie y de frente Dejando el alma en cada corrida ¿Por qué? El canal decidió mandar a otros periodistas ¡¿Ese quién la fue?! Quiero aclarar que se consigue en Red Habitat con 120 Avis y 25 pesos lo pueden conseguir en cualquier local de Habitat del país Es el producto más barato de Habitat, imagínelo qué Pero escúcheme, aparte es la visión que tenemos todos los uruguayos porque la mayoría lo vimos como usted ¿Pero usted escucha que alguien habla? Yo no, yo la vi en la habitación de la congregación celeste Vamos a presentar a otra gran estrella del periodismo deportivo que es Franklin Morones ¿Cómo estás Franklin? Finalmente, antes de empezar, me gustaría mandarle un saludo a la familia del jugador Víctor Carmelo Jugador de Villa, en la época en que no estaban fusionados con Villa Pañola Cuyo padre ha sido aquejado, internado por un brote de sífilis, o sea, tremenda enfermedad ¿Usted quiere que nos suicidemos? Por la irresponsabilidad de los jóvenes y responsabilidad de los jóvenes tenemos una epidemia de sífilis Que está aquejando al país ¿Tienes un email? Llegó el SILA, Morones ¡No sabe lo que es un email! ¡Tiene teléfono en la casa! ¡Tiene teléfono en la casa! ¿De qué están hablando? Me quieren confundir, por favor ¡Ahora sí! ¡Me quieren hacer enloquecer! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El ruido, muchachos! ¡Vamos a presentar el quinto! ¡Bambos y platillos! Llega aquí el quinto invitado esencial para que exista un córner y goles gol Que es la bandeja de sándwiches de la confitería Broncha Gorra Que nos ha mandado una delicia de sándwiches Hay de todos los gustos, hay de jamón, hay de queso, hay de pan Muy ricos todos los tres Soy integrante de esta mesa, soy yo, mi nombre es Gabriel Ricardito Y tengo muchas verdades para decir en este momento No sé si alguien me puede... ¡Por favor, tómeme! ¡Ponchenme! ¡Quiero hablar! Quiero hablar porque alguien no quiso que yo llegara vivo a este programa ¿Alguien? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están hablando? Se me terminaron todos los sangos, no me quiero comer un saludo ¡Mire! ¡Agrío de corazón! ¡Se acabaron! Demelo, queda uno ¡Uno! ¡Me voy a dar! ¡Tiene un poco! ¡Tome un poco! ¡Esta cosa rosada que tiene gusto a jamón es muy rica! ¡No! ¡Hace varios días que no como! ¡No! ¡De los mejores sabores silo y jamón que se pueden conseguir en el mercado! ¿Sabe por qué hace varios días que no como? ¿Qué quiere? Porque casi llego muerto a este programa Porque me dieron un balazo que me quedó en la cadera Vean aquí Este es un pequeño rabito que tengo ¡Usted es un balazo! ¡Hay mucha gente que todavía tiene rabito! ¡Es un problema médico real! Y acá está la bala alojada en mi cadera ¡Este es mi rabito! ¡Este es un balazo! ¡Ricardito, balazo! ¡Es usted! ¡Está hecho mierda! ¡Usted! ¡Discúlpeme que se vio! ¡Pero usted está hecho mierda! ¡Con balas y balas se va a morir igual! ¡Dentro de poco se va a morir igual! ¡Querido Topito! ¡La tiene cortita, Ricardito! ¡Es mi rabito! ¡Es el cómplice! ¡Usted sabe, mi hermano! ¡Usted sabe! ¡Quedate en el primer plano de ahí! ¡Señalame la bala, Gabriel! ¡Ay, espere porque está al revés! ¡Es el otro día! ¡Aca! ¡Para mí este! ¡El rifle! ¡El rifle! ¡En su caso es un riflecito! ¿O eso se metió algo donde no veía? ¡No puedo caminar! ¡Todavía camino con dificultad y me va a dar la cadera! ¡Y no! ¡Yo si estuviera algo tan chiquito también tendría miedo de caminar por la calle! ¡La gente diría! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me hizo horrible! ¡En serio! ¿Me la puedo quedar como evidencia? ¡No, deme esto y te lo tengo que dar a la justicia! ¿Por qué, Motivo? ¡Porque además fue uno de ustedes, seguramente! ¡A la justicia para la demanda que hizo su señora! ¡Porque nunca llega al fondo del asunto! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está escuchando el himno de Peñarón y fue uno de ustedes! ¡Me gustaría saber quién fue! ¡Acá de Peñarón no hay nadie! ¡Todos somos imparciales! ¡Claramente todos apoyamos a los equipos pequeños! ¡Apoyamos! ¡Aquí saludamos al merecidísimo campeón! ¡Que no es otro que el club! Entonces, merecidísimo... Bueno... ¡Saludos! Son opiniones de... ¡Pero tiene merecidísimos! Yo creo que es un cuadro que brilló el fútbol por la ausencia. A diferencia de otros cuadros que no voy a nombrar... ¿Qué cuadro hoy brilla en el campeonato uruguayo? ¡No hay uno solo! Yo soy imparcial, pero yo creo que el conjunto aurinegro, el mirasol, el que mira siempre al sol y nunca mira al suelo, me parece que fue el que hizo méritos más justos para llevarse esta jeta, el jugocón suplente. ¡Para mí, no seas subjetivo, Damián! Peñarol me deprime, me deprime, me deprime, me deprime, me deprime, diga la verdad, es deprimente, Peñarol, diga la verdad. Dígalo, quiero escuchar, quiero escuchar decirlo. Peñarol es deprimente, dígalo. Peñarol es contagioso. Peñarol es... ¡Pueblo! ¡Como un virus mortal, ridículo! No, no, vamos a un poco de cordura. Peñarol no es deprimente porque se juega en la liga más exigente de fútbol del mundo. Si el Barcelona viene a jugar acá, si el Barcelona viene a jugar acá, ¡Niembro, niembro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo goles! ¡No, no, no, no! ¡Molar! ¡Se nos va el programa a los goles! Le iba a decir, fue un estupendo campeonato uruguayo. ¿Por qué? Porque es uruguayo. Y si es uruguayo, es el mejor campeonato del mundo. Porque a mí, ¿qué me interesa? Si gana el Manchester United No me interesa, yo no hablo No entiendo lo que me dicen, capaz que me están insultando Cuando juegan a fútbol Es grave que denunciar Porque la AUF está haciendo comida por dentro Por una empresa que hoy la voy a no Una empresa Que gana es perder el tiempo Por favor, no vengo más Perder el tiempo así no vengo más Ya dijimos lo que es Cada vez que diga el nombre de la empresa Le va a sonar un ojo Lo que está sonando es el teléfono Espera un segundo porque voy a decir el nombre de la empresa Hola, sí Hola, ¿por qué? ¿Por qué se escuchan gritos? Yo conozco esa voz Hay muy mala recepción Yo conozco esa de mi sobrina Esa es la voz de mi sobrina porque está gritando ¿Usted qué? No, no, no Esa plata en euros o en dólares está hablando No, no, la sobrina pierde la plata Necesita un adelanto, monar Por favor, no un adelanto Si usted está aquí por disposición judicial Usted no le pagamos nada ¿Qué precisa? Mil pesos Necesito mil pesos Mañana me da cinco mil ¿Sabes qué lo veo? A mí me deprime la selección de Holanda Lo que veo bajo de calorías, morones Y si alguien está bajo de calorías Lo que debe hacer es probar Algunos de los tres sabedores No, 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 no Es una cola Yo cuento de la semana tratando de hacer caca con eso No, 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 no Yo quiero una para mí No, yo quiero una para mí ¿Sabes qué? Se las daría con muchísimo gusto Pero si las vamos a osequiar las tres Los seis litros No, pero que la pruebe La pruebe que es exquisita Vamos a darle algo Los seis litros se los va a llevar para su casa Usted que dice que siempre lo tratamos mal Seis litros de toxic cola Un aperitivo exquisito Pruebe una Pruebe una Esta es el clásico sabor sandía En su envase transparente Pero hombre Pero si es exquisita Es un asco En serio es un asco Por favor Te lo juro que es un asco No sabe la albidia que le tengo A ver el gerente de toxic cola Si habla con mi señora Y pauta en el programa Es el único chico que contiene en este programa Ordenémonos Vamos a comentar Cómo fue esta última fecha del campeonato uruguayo Ordenadamente como persona Bueno Yo pienso que en realidad En el equipo Abre y negro Abre y negro Rojo Rojo Como la garganta La culpa fue de Paco Casal Cómo Dice Cómo dijo Pero por favor Miren que usted está jugando Como un carrito Lávate la boca Lávate la boca Antes de nombrarlo Váyase Lávate la boca Nacional Culpa de usted por tenerlo acá Que usted lo invitó No me eche la culpa a mí Que le voy a dar un huascazo Como nunca se lo dieron A ver Escúcheme ¿Fue justo que llegara a la final Nacional y defensor? Bueno yo creo que Bueno si tomamos Lamentablemente no Tomamos que 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 Es la afamada Y terriblemente Mafiosa Empresa ¿Qué dijo? Pero ¿Qué dijo? Ricardito Merengue Agrio De corazón Usted se está jugando La vida Se están haciendo La caída ¿Cuánto se armaron La corte? Uno menos Que hace un rato Sí Claro Y bueno Algo están haciendo Para cerrar el programa Para dejar un concepto Claro a la audiencia ¿Hay algún fútbol En el mundo Mejor Más atractivo Con más uruguayos Que el fútbol uruguayo? El monte de ideano El mejor El fútbol uruguayo Que sea peor Que este No es posible Encontrar un fútbol Peor que este ¿Cómo dijo? ¿Qué? Bueno, no Lamentablemente Se nos ha hecho Corto el programa No tenemos tiempo De pegarle En vivo A este señor Pero lo retiramos Volveremos La semana que viene Con muchísimo más Correr y gol Es gol Claro que sí Correr y gol Es gol Correr y gol Es gol Correr y gol Amor Amor